El temporal lluvioso continúa fuerte en la región y ha acelerado el deterioro vial rural desde los primeros días del mes de marzo. No hay carretera alguna que no presente problemas por baches, lavado de lastre, derrumbes o deslizamientos. Y, lo que es peor, en el caso de la vía Girón-La Ramada, se perdió la mesa en el sector de la comunidad de Bellavista, contigua al centro cantonal. Este hecho que ocurrió la noche del sábado 5 de marzo dejó a muchas comunidades aisladas. De inmediato se pasó a utilizar la vía alterna por la antigua mina de lastre, que tampoco se encuentra en buenas condiciones. El puente fue arreglado, pero el carretero continúa en mal estado. Los vecinos que transitan a diario por aquí han manifestado que los reclamos no son de ahora para atender este ramal. Las lluvias caídas de estos últimos días provocaron la caída de abundante material la noche del miércoles 30 de marzo, causando dificultades para el tránsito. En la mañana de este jueves, los conductores hacían malabares para poder circular. Los motores de los carros ponían a la máxima potencia para poder pasar. Las necesidades de transporte eran evidentes. La cosa era avanzar al destino. Realmente bastante mal, pero tenemos que servir a nuestra clientela. Estamos arriesgando nuestros carritos, acabando nuestras unidades. Ojalá muy pronto las autoridades nos den una manita y una limpiecita. Oiga, pésima. Que como digo, no hay como ni evitarse de los huecos ni nada allí. Todo está hecho una vaina este camino. No hay como ni andar. Y como usted mismo está observando ahorita, miren todo eso, cómo hay que andar. En la parte de arriba, ¿cuál es el lugar más crítico? Pero la situación a decir de otros habitantes de las zonas de Xataxi y lugares aledaños se podría complicar. Un viejo deslizamiento de una considerable masa de tierras al parecer se ha reactivado. Hay un cantarellado que ese no quiere, no se destapa. Los trabajadores van y vienen solo por los laditos y no hacen una cosa bien hecha. El agua viene, ven de allá a meterse en una quebrada de Xataxi y va a derrumbarse todo y va a quedar, vamos a quedar sin vías y toda esa parte. Por lo menos encaricidamente que salga la autoridad y el señor alcalde, el ingeniero va a hacer una inspección a ver cómo se puede solucionar esto. Una publicación en las redes sociales del GAT Municipal de Girón de este jueves manifestó que desde hoy maquinaria de la Prefectura de la SUAY con apoyo de una volqueta municipal se encuentra realizando trabajos de habilitación de la vía, limpieza de derrumbes, apertura de zanjas y limpieza de pasos de agua colapsadas por las lluvias. Hasta el mediodía la situación continuaba así.